El Gobierno Regional de Valparaíso aprobó aumentar el presupuesto para la terminación de las obras del nuevo Estadio Morandé de Yayay, de acuerdo a los antecedentes presentados por el Departamento SACPLAC del municipio. Los montos asignados son del orden de los 55 millones, los que fueron aceptados por el Gobierno Regional mediante oficio 2955. De esta forma, a muy corto plazo, los deportistas de este sector podrán disfrutar de este nuevo recinto deportivo. Así lo dio a conocer el consejero regional Rolando Stevenson. Tengo la satisfacción de anunciar a todos los vecinos de Yayay, especialmente a los deportistas, de que ya está próxima la terminación definitiva del Estadio Morandé. El 30 de octubre, a través del oficio 2955, el Gobierno Regional aceptó aumentar el presupuesto del orden de los 55 millones de pesos para la terminación de las partes que faltaban. Por ejemplo, la conexión del agua potable con la matriz, la nueva distribución, el mejoramiento de un camino a acceso de carácter peatonal, que va a ser un camino ya en concreto, la iluminación de este camino, el cierre perimetral de ese camino justamente para la protección de todas las personas que concurran a este estadio. Yo me siento satisfecho de esta gestión, puesto de que dentro de algunos días, el Consejo Regional ya tendrá la disposición final para entregar los fondos a este municipio, que ha sido tan activo en la presentación del proyecto, y contar definitivamente con un estadio de primera calidad y que va a ser un lugar de esparcimiento y también de sanas competencias deportivas aquí en Yayay.